Como si de un reto se tratara, estos sujetos tenían como plazo toda la madrugada del miércoles para robar el mayor número de cámaras de seguridad que pudieran. Empezaron por la universidad a las peruanas, de donde sustrajeron un equipo de filmación. Su accionar delictivo fue captado por otras cámaras de seguridad, lo que permitió alertar a la policía y serenazgo, quienes de inmediato montaron un operativo para capturarlos. ¿Por qué? Fueron detenidos en la cuadra 22 de la Avenida España. Se trata de Pablo César Leitón Guanilo, de 21 años, y Jan Casilberio Armas, de 20, quienes actuaron en complicidad con un menor de edad de iniciales FGP, de 16 años. El sexto, en menos de dos días, en ser retenido por la policía. En sus mochilas trasladaban siete cámaras de videovigilancia, todas robadas, entre ellas la que sustrajeron de la citada universidad. Fueron trasladados a la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley. Hasta el momento se desconoce cuál iba a ser el destino de dichos dispositivos. Fueron trasladados a la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley. Fueron trasladados a la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley. La comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley.